Hola y bienvenidos a Enigma, el canal de mitos y misterios. ¿Nos estamos volviendo muy dependientes de la tecnología que hemos creado o tal vez lo somos ya? Vamos a plantearnos qué pasaría si de pronto nos quitaran o desapareciera parte de esa tecnología a la que tanto nos hemos acostumbrado, ¿cómo reaccionaríamos y qué es lo que haríamos? Vamos a imaginar una de esas situaciones que es una posibilidad más en el infinito abanico de posibilidades de lo que pudiera acontecerle a la humanidad. Y vamos a preguntarnos, ¿qué pasaría si de pronto todos los satélites que hemos puesto en órbita dejaran de funcionar? ¿Y por qué no? Se han convertido en un componente casi indispensable de la alta tecnología que manejamos hoy en día y muchos de ellos impulsan varios de los artilugios y sistemas que frecuentemente manejamos. Tengamos en cuenta que desde que se lanzó el Sputnik 1, el primer satélite de la humanidad, hemos llegado a un punto en el que actualmente hay aproximadamente unos 3.500 satélites artificiales en órbita que estén operativos. No es una cantidad desdeñable, y cada uno de ellos cumple una función. Desde aquellos que son capaces de geolocalizar a cualquier otro dispositivo sobre el planeta y utilizados en los GPS, hasta aquellos en los que se basan nuestras telecomunicaciones, pasando por los que recolectan datos para su análisis científico o satélites meteorológicos y llegando a los que cumplen funciones militares y de espionaje. Parece una idea un poco descabellada, ¿verdad? Pero ¿y si no lo fuera tanto? No es tan imposible que se den algunas situaciones que fueran capaces de dejar, si no a todos, por lo menos a la mayoría de nuestros satélites inoperativos. Pero ¿cómo? Pues, por ejemplo, podría darse el caso de que, tal vez, algunas naciones que entraran en un conflicto decidieran destruir los satélites del país enemigo. No sería tan impensable, la mayoría de naciones tienen satélites operativos y también la mayoría tienen la capacidad bélica como para dejar unos cuantos inoperativos. Y con las crecientes tensiones entre algunos países, una de las operaciones más lógicas en caso de guerra sin ir más lejos, podría ser la de tratar de dejar inoperativos, por lo menos, los satélites militares del bando contrario. De hecho, no sería una táctica poco inteligente la de desmantelar los satélites enemigos antes de comenzar a batallar en la Tierra, ya que el bando contrario comenzaría con un gran hándicap, pero seguramente todos los bandos tendrían la misma idea y es posible que todos lanzaran una ofensiva para destruir todos los satélites y finalmente todos estarían inoperativos. Resulta muy difícil hoy en día el saber de forma oficial cuántos satélites tiene operativos cada país, debido a que sí, existe un registro oficial sobre aquellos satélites que desempeñan funciones científicas o aquellos que tienen un fin comercial, pero en el ámbito militar ya no es tan sencillo puesto que la mayoría de naciones son reacias a revelar esta información. Pero parece que países como Rusia, Estados Unidos, Japón y China serían algunos de los países que estarían a la cabeza en cuanto a número de satélites funcionales en órbita. Pero tal vez no sea necesario que los inutilicemos nosotros, ya que podría darse en cualquier momento una tormenta solar de gran intensidad, ya que una llamarada solar con una potencia suficiente podría sobrecargar toda la red eléctrica del planeta y por supuesto freír literalmente a los satélites que estuvieran orbitando el planeta, ya que muchos de ellos no se encontrarían dentro del campo magnético terrestre que los protegiera, sino que estarían a una mayor altitud. Y a su vez podría darse otra situación con muchas posibilidades de suceder, teniendo en cuenta que, además de los 3.500 satélites operativos actualmente, orbitan la Tierra otros 8.000 cuerpos en el espacio entre antiguos satélites ya inoperativos y diversa basura espacial. Un número que va en aumento con velocidad. Esta otra situación recibiría el nombre de síndrome de Kessler y consistiría en un escenario en el que el volumen de basura espacial orbitando el planeta a baja altura sería muy alto, así como el número de satélites que también va en aumento, por lo que algunos de estos cuerpos acabarían impactando contra los satélites, lo que a su vez provocaría una reacción en cadena o un efecto dominó, por ejemplo, que algún trozo de basura espacial choque contra un satélite destrozándolo y que esto del mismo modo generará todavía más basura, aumentando las probabilidades de que más impactos se produjeran. Y ya habiendo contemplado los posibles contextos y causas por los que la situación que se plantea pudiera darse, vamos a ver qué es lo que sucedería si finalmente ocurriera y los satélites dejaran de funcionar. Pues seguramente lo primero que notaríamos sería una tremenda reducción en las comunicaciones. Gran parte de las mismas y de las transacciones que se realizan cada día no llegarían a su destino, no podrían efectuarse y la información no viajaría tan rápido de un lado a otro del globo, muchos teléfonos móviles que funcionan por satélite quedarían inoperativos, así como muchas de las compañías de televisión que actualmente se sirven del uso de satélites para transmitir su señal. Sin embargo, no quedaríamos completamente incomunicados ya que todavía dispondríamos de sistemas como los cableados submarinos y subterráneos. Aunque el peso de todas las comunicaciones internacionales podría sustentarse mediante estos sistemas, el lapso de tiempo en el que se hiciera efectivo sería caótico para la sociedad y asimismo sería una gran carga que soportar para estos sistemas que podrían sobresaturarse, impidiendo dar un servicio completo, por lo que muchas de las comunicaciones que trataran de realizarse a través de esta vía tampoco llegarían a destino. Las redes telefónicas simplemente se colapsarían e internet comenzaría a funcionar muy lentamente ya que no podría sostener la sobrecarga y es posible que al cabo de pocos días dejara incluso de funcionar. A priori, no parece que fuera a causar demasiado caos ¿verdad? Nada más lejos de la realidad. Por otro lado, los sistemas de GPS tampoco funcionarían, lo que a nivel individual puede no representar un gran trastorno, pero tengamos en cuenta que estas tecnologías también son utilizadas en la aeronáutica lo que podría causar un gran problema en toda la economía relacionada con los vuelos, sobre todo a los controladores aéreos que se verían sin poder comunicarse con los aviones que estuvieran en vuelo y aunque eventualmente consiguieran volver a utilizar métodos más antiguos para subsanar estos problemas, seguramente se dieran accidentes en el momento de la caída inicial de los servicios. Toda la sociedad llegaría a paralizarse y el caos en las ciudades podría llegar a ser una pesadilla ¿por qué? Una gran cantidad de sistemas y servicios sincronizan la hora por satélite, entre ellos sistemas de redes eléctricas, mercados financieros, servidores informáticos, centros de datos y servicios de transporte. Con el sistema de satélites fuera de funcionamiento la economía de muchos países se detendría sin más, no se podrían efectuar muchas operaciones en los mercados financieros y el caos sería inimaginable. Algunas cuentas bancarias y pagos con tarjetas de crédito quedarían paralizados por no mencionar las caídas en bolsa sin precedentes que podrían llegar a tener lugar. En cuanto a transporte, es posible que muchos sistemas ferroviarios dejaran de funcionar así como el tráfico en las ciudades generaría unos atascos inimaginables entre la gente perdida sin GPS, semáforos que no funcionarán y servicios de transporte público paralizados. Por último, las implicaciones a nivel militar y de defensa de las naciones también se verían seriamente afectadas por una caída de los satélites de gran nivel ya que la información que transmiten es de vital importancia para sus empresas. Desde sectores como el de la inteligencia, la navegación o las comunicaciones, aunque sobre todo afectarían al control sobre diversas armas. Un evento de este tipo afectaría en gran medida a las zonas en donde hubiera un conflicto bélico o incluso podría crear nuevos conflictos en el planeta. En conclusión, la caída de los satélites ocasionaría el caos más absoluto en nuestra sociedad en la que la mayoría de los sistemas dejarían de funcionar o funcionarían tan precariamente que se volverían inservibles. Dependiendo de la magnitud del desastre, variaría el tiempo que tardaríamos en restablecer los servicios y hacer de nuevo todos estos servicios operativos al mismo nivel. Tal vez fuera cuestión de meses o tal vez de décadas. Y puede ser que supiéramos gestionar todo el trastorno de una manera óptima, reduciendo el posible caos, cooperando y trabajando duro para una rápida recuperación. Una posibilidad más, entre tantas y tantas que podrían suceder. Y una situación atípica con unas consecuencias inimaginables. Y, por supuesto, una situación muy rara. Pero, cosas más raras se han visto. ¡Hasta pronto!